Una de la tarde con un minuto, entonces en estos momentos se va a registrar la asistencia antes de someter a votación la admisión a debate de la moción 9081 que propone que el Congreso de la República rechace enérgicamente la prisión arbitraria e ilegal de los diputados Edgar, José Zambrano, Ramírez, Juan Carlos Requensens, Martínez y Gilbert Caro así como la inadmisible decisión del Tribunal Supremo de Justicia y el inconstitucional allanamiento de la inmunidad parlamentaria a los diputados nombrados por parte de la ilegítima decisión se trata de los diputados venezolanos, Edgar José Zambrano, Ramírez, Juan Carlos Requensens, Martínez y Gilbert Caro hay que indicar de que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano recibió la medida judicial deprivativa de la libertad fue dictada tras ser aprendido una vez allanada su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela a Zambrano se le acusa de los delitos de traición a la patria, conspiración, rebeldición civil, usurcación de funciones instigación pública de la desobediencia de las leyes y el odio continuada por los hechos de levantamiento cívico-militar que lideró Juan Guaidó que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países el 30 de mayo pasado el juzgado designó como centro de privación judicial la sede de la policía militar en Fuerte Tiula su abogada, Lilia Camenjo señala que los derechos de Zambrano fueron violados al no contar con su equipo defensor cuando un juzgado determinó privativa de libertad en su contra pero no solamente esta moción se refiere a la detención de Zambrano sino también al de Juan Carlos Requensens Martínez y Gliber, Gliber Caro está por cerrarse el registro de asistencia en unos momentos vamos a escuchar a la vicepresidenta Jenny Vilcatoma la vicepresidenta Jenny Vilcatoma la vicepresidenta Jenny Vilcatoma la vicepresidenta Jenny Vilcatoma y la vicepresidenta Jenny Vilcatoma Bien, estamos en vivo a través de Congreso de Televisión, Moción 9081, que propone rechazar enérgicamente la prisión arbitraria ilegal de diputados venezolanos. Uno de ellos es el joven diputado Juan Carlos Requenses, que fue detenido sin orden judicial el 7 de agosto del 2018 sin respetar su inmunidad parlamentaria. No le permitieron comunicarse con nadie. Fue presentado seis días después de su detención en tribunales. Y se sabe que le prohibían las visitas a sus familiares y abogados. Hay que señalar que el proyecto de ley 3019 de la Comisión de Descentralización sobre los núcleos ejecutores está en un cuarto intermedio. Así que en unos momentos se va a conocer el texto sustitutorio para someterlo a votación. Hay que señalar que paralelamente en la sala Porras Barranchea sesiona la Comisión de Constitución. está debatiendo el proyecto de ley del Ejecutivo para modificar los alcances de la inmunidad parlamentaria. Gracias. 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 Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. han registrado su asistencia 63 señores congresistas. Al voto. En un restaurante del sector Las Mercedes en Caracas. Esto lo denunció en su momento la diputada Adriana Pichardo. No tenían idea por qué había sido detenido. El político pertenece al partido Voluntad Popular del jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. Caro estuvo preso entre enero del 2017. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Él estuvo detenido. Votación cerrada. Detenido entre el 2017 y el 2018. Han votado a favor 56 señores congresistas. Cinco en contra, cero abstenciones. Más Salgado Verde. Ventura Verde. Cincuenta y ocho votos a favor. Han votado cincuenta y ocho congresistas a favor. Cinco en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada, admitida, debate, la moción. Tiene la palabra el señor congresista Tubino. Aplausos. 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 Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Ante todo, nuestro saludo respetuoso al señor embajador del gobierno legítimo de Venezuela, del señor Guaidó. Un saludo a los colegas. Decir, señora Presidenta, que Fuerza Popular siempre ha apoyado esta causa. Siempre Fuerza Popular está en la causa de Venezuela y su lucha contra los rojos, contra los comunistas, contra los cubanos que están metidos ahí en Cuba. Por supuesto que estamos en eso. Y es una ofrenda a la Asamblea Nacional Venezolana que hoy tengamos 35 diputados amedrentados y con la inmunidad parlamentaria violentada. Realmente todo esto, y que hoy, acá, en este Congreso de la República, estemos todos por esta causa, a excepción de los rojos que tenemos acá, de el Frente Amplio y Nuevo Perú. Y casi todos están ausentes. Hoy día solamente han marcado su asistencia seis congresistas de ambos grupos, y son 19. Y del resto han estado acá marcando en rojo. Eso es lo que lo sepa el Perú. Y que después no se oculten en cualquier estrategia de campaña, lo que fuera, cuando ellos están apoyando a los chavistas acá. Esa es la pura verdad. Pero Fuerza Popular, señora Presidenta, siempre estará por la causa de la libertad y la democracia. Y por eso nuestro voto es unánime el día de hoy, por esta moción que ha presentado el congresista de Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Mercedes Araos. Gracias, Presidenta. El gobierno de Perón, por el cambio, desde el principio, con el presidente Cuchillo a la cabeza, siempre defendió la causa por la libertad del pueblo venezolano. Y saludamos con mucho gusto al embajador y a todas las autoridades aquí presentes de Venezuela. Son 35 diputados perseguidos. 35 diputados que algunos están ya en la clandestinidad porque su vida corre peligro. Algunos de ellos han pedido y han logrado, muy pocos, tener el refugio. Muy pocos en alguna embajada. Nosotros no podemos dársela porque no tenemos oficina, una embajada ya en Venezuela. Pero con gusto lo recibiríamos porque realmente es injusto que una asamblea legítimamente elegida sea sancionada de la manera que está siendo sancionada, de una manera fraudulenta. Perón, por el cambio, va a apoyar completamente, y estoy seguro que nuestros amigos de Contigo también, porque somos parte de una misma mirada, vamos a trabajar juntos para lograr la libertad de Venezuela. El gobierno del Perú ha liderado al Grupo de Lima y lo seguirá liderando para conseguir de la manera pacífica, lo más pronto posible, esa libertad. Nos sumamos porque nuestra lucha es contra cualquier clase de dictadura, de derecha o de izquierda, cualquier clase de dictadura es mala. La democracia es el único sistema que es útil para nuestra sociedad. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Ola Echea. Ahora la Congresista Luz Salgado. Tiene la interrupción, Congresista Salgado. Gracias, Congresista Ola Echea. Gracias, Presidenta. Y he venido casualmente porque me han avisado de esta moción, y casualmente, en este momento, en la Comisión de Constitución, estamos discutiendo la propuesta del Ejecutivo sobre quitar la inmunidad al Parlamento de la República. ¿Cómo es posible, teniendo los ejemplos tan claros, tan vivos de Venezuela, de lo que ocurre con una dictadura, aquí se pretenda desnudar, porque eso sería desnudar a los congresistas, dejar los inválidos, porque simplemente, si nos quitan la inmunidad, este Congreso no sirve para nada. No puede investigar, no puede denunciar, no podría proferir ninguna palabra contra ningún ministro, contra ninguna persona. Eso es lo que se quiere para este Parlamento. Eso es quitarle el control político. Eso es el desbalance del equilibrio de poderes. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. No lo podemos permitir, y hay una corriente, lamentablemente, y lamentablemente, algunos congresistas de izquierda, están planteando eso también, al unísono con la propuesta del Presidente de la República. No podemos abdicar a este mandato, a esta defensa del Parlamento. Tiene la segunda interrupción. Este es un derecho institucional, señora Presidenta. Esto no es un derecho para los congresistas de ahora que nos vamos y ya no vamos a regresar. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a los otros parlamentarios? ¿Los vamos a dejar inválidos, prácticamente, a merced de un Ejecutivo y de una Corte Suprema que los puede denunciar por cualquier cosa? No, simplemente tendríamos aquí a gente inerte. No serviría el Congreso, señora de la República. Por eso que no queremos que nos pase lo que está ocurriendo, lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Y nosotros vamos a defender como institución la inmunidad parlamentaria. Así nos está empechando nuevamente desde el Ejecutivo, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Continúa en el uso de la palabra el congresista Ola Echea. En las palabras de la congresista Salgado, no nos olvidemos que las primeras luchas del sistema parlamentario en el mundo se dan en 1688. Y este fue uno de los temas que fue una gran lucha de parte de los parlamentarios que no eran nobles para lograr la inmunidad y poder representar al pueblo. Era muy fácil que el rey mande capturar a los representantes. Y esta fue una de las grandes luchas que lograron la inmunidad parlamentaria. Puede tener errores, pero es peor no tenerla. Va a ser mucho peor para la nación. Y regresando al tema que nos compete, es una pena. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se revolcaría en su tumba Martí un país latinoamericano invadiendo a otro, interfiriendo en su vida democrática, interfiriendo en su desarrollo social por un interés de seguir en un modelo fracasado, seguir expoliando a Venezuela de sus recursos? Cuba. Digámoslo con todas las palabras. ¡Qué vergüenza invadir a un país sudamericano bajo falsos pretextos de médicos, de gimnastas y de todo lo demás! E invadir el desarrollo y otra nación latinoamericana. Es una vergüenza. Ya tenemos que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Venezuela está invadida. Y esa es la verdad. Y acá ya tenemos que comenzar a definir las cosas. Y esa invasión es intolerable para Latinoamérica desde que Martí comenzó a indicar los peligros que tenía de ser invadido Latinoamérica por potencias extranjeras. Y siempre hemos pedido la no intervención. Acá se ha burlado la no intervención. Y esto es a lo que debemos protestar todos los latinoamericanos que esperamos vivir en libertad, en progreso y en fraternidad como siempre ha sido. Acá hay la invasión de una nación. Y eso es intolerable. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Congresista Narváez. Gracias, Presidenta. Desde Alianza para el Progreso queremos expresar nuestro respaldo y apoyo a la moción, nuestro permanente respaldo al pueblo venezolano, saludar a una delegación presente acá en el seno del Congreso de la República y decirles a ellos que no están solos. La inmensa mayoría del pueblo de Perú está con ellos. Nos preocupa ver con tristeza lo que pasa en la tierra de Bolívar. Bolívar que vino acá al Perú, que estuvo con nosotros labrando la libertad del pueblo peruano, nos obliga a nosotros por historia, por decencia, por orgullo, estar en estos momentos junto a los hermanos de Venezuela, al lado de ellos. Y no pararemos, Presidenta, colegas, hasta ver a Venezuela libre de la opresión, del abuso, de la persecución, del maltrato y sobre todo de la presencia de otros países que tratan de dominar en un nido de corruptos desde donde se están dictando toda esta persecución a sus líderes democráticos. Hermanos de Venezuela, con ustedes siempre y pronto vendrá el amanecer. Cuando la noche está más oscura, más pronto está el amanecer. Paciencia, pero todo dictador cae a tarde o temprano, caerá pronto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Congresista. Tiene el uso de la palabra el Congresista Tuto. Gracias, Presidenta. Se ha hablado del pueblo de Cuba, el territorio libre de América y Venezuela también va por ese camino. Presidenta, yo no sé cómo se puede reconocer a un embajador de un país de un presidente ilegítimo, un presidente que sea autoproclamado. Mañana yo me puedo autoproclamar presidente y puedo elegir a mis embajadores en todo el país como lo están haciendo otros lugares. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos reconocer, presidente, cuando tenemos ahí personajes como la señora Fachín y el señor Pérez que constantemente hacen política pese a la prohibición de la ley en el país, la ley del refugiado que no le permite? Y tenemos un presidente de la República, títere, que hace caso omiso a esta a esta a esta a esta forma de actuar que tienen estos venezolanos acá en el país. Déjenme hablar, colega congresista, déjenme hablar usted. Yo no puedo respetar a un a un a un a un personaje ilegítimo. Entonces, Presidenta, lo que se tiene que ver acá en este país es el respetar, el respeto a otro país y a sus instituciones democráticas. Lo que ha habido en Venezuela, así como mencionan los representantes de la aristocracia nacional, igual, desde ese otro punto de vista podemos ver que Estados Unidos constantemente a tiene injerencia en Venezuela porque tiene interés exclusivo solamente del petróleo. Y lo que nosotros, si son democráticos, tenemos que defender la soberanía de los países del mundo. Eso es lo que señor congresista, vamos a interrumpir su alocución, está pidiendo el uso de la palabra del congresista Bruce para solicitar el retiro de la expresión agraviante que acaba de proferir. Presidenta, toda persona que tenga algo de criterio puede expresar perfectamente sus opiniones sin repetir insultos a nada más que el presidente de la República. Le pido al congresista que retire la frase ofensiva. Señor congresista Tucto, sirvase a retirar la frase ofensiva que acaba de explicar el congresista Bruce. Yo no he insultado a nadie, presidente. Que diga el señor Bruce, ¿cuál es la palabra que él considera? Tiene ahí la palabra congresista Bruce. Un peruano que se refiere a su presidente como presidente Títere no merece estar en este Parlamento presente. Así es, bravo. Presidenta, sujetarse a las decisiones de Washington ¿no le hace un presidente de esa condición? Presidenta, sujetarlo a que todos los países de Sudamérica hacen lo que dice Estados Unidos ¿no le da esa condición? Sírvase a retirar la frase ofensiva y agraviante en relación al presidente de la República. No voy a retirar al presidente. Léase el reglamento. Reglamento del Congreso de la República artículo 61 disciplina parlamentaria el presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden este lo reconviene si el congresista persiste en su actitud el presidente ordena su salida de la sala si no obedece el presidente suspende la sesión por 15 minutos reabierta esta el presidente reitera su pedido si el congresista se allana el presidente da por concluido el incidente de lo contrario la mesa directiva propone al pleno según la gravedad de la falta la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento señor congresista estando a la necesidad de llevar adelante este debate se le exhorta se sirve a retirar la frase ofensiva contra el presidente de la república señor congresista ya el congresista Bruce ha detallado cuál es la expresión ofensiva señor congresista tú no tienes la palabra presidenta lo retiro la frase pero no significa dejo de pensar lo mismo damos por concluido el incidente y continuamos con el debate tiene el uso de la palabra la señora congresista Cecilia Chacón gracias señora presidenta más allá de lo dicho por el congresista tucto yo lo felicito porque es el único de los señores de la izquierda que se ha quedado a decir lo que piensa para que el Perú entero efectivamente sepa qué es lo que piensan nuestros izquierdistas así que lo felicito por haber sido el único que se quedó a defender su posición más allá que no la comparto después de haber dicho después de haber dicho esto una interrupción para el congresista señora presidenta tiene la interrupción congresista Ceballos queremos ser parte de este circo de querer reconocer a personas que el pueblo no ha elegido presidenta pero tampoco queremos ser cómplices de esta andanada de aplaudir al departamento de estado norteamericano de seguir forzando el bloqueo al pueblo venezolano y amenazar con una intervención militar eso nosotros no lo aceptamos por eso no nos prestamos a este circo de venir a saludar autoridades que no son legítimas gracias presidente continúe el uso de la palabra la congresista Cecilia Chacón gracias señora presidenta yo la verdad me sorprendo señora que aquellos disculpe que le llaman circo se les exhorta a todos los señores congresistas de realizar sus intervenciones con un estricto respeto al pleno de lo contrario se va a aplicar lo previsto en el reglamento continúe congresista Chacón gracias señora presidenta yo la verdad me sorprendo de aquellos parlamentarios que le llaman circo al primer poder del estado porque al parecer algunos se pueden considerar payasos sin embargo señora presidenta aquí estamos para cosas muy serias y me refiero justamente para levantar nuestra voz específicamente por haber ido en contra del derecho que tienen los parlamentarios en este caso de la asamblea de Venezuela el derecho de la inmunidad derecho que sea violado para poder justamente sumarse a los objetivos de una dictadura la dictadura del señor Maduro hay un presidente al que nosotros como país hemos reconocido que es el señor Guaidó presidente de Venezuela y nosotros como demócratas sabemos perfectamente que las relaciones exteriores de un país las ve el ejecutivo y respetamos esa decisión pero no solamente la respetamos sino que la avalamos y la aplaudimos como lo hemos venido haciendo durante todos estos años cada vez más señora presidenta nos damos cuenta a lo que lleva una dictadura una dictadura en Venezuela que lleva muchos años y que lamentablemente ha sumido a nuestros hermanos venezolanos en la desolación el hambre y la persecución muchos se preguntan que por qué el parlamento peruano tiene que tomar tiempo para hablar sobre temas de otros países como es este caso Venezuela fuerza popular señora presidenta no de ahora no de este gobierno en una lucha muchas veces solitaria en las que puedo decir únicamente se sumó luego el APRA desde gobiernos anteriores hemos defendido la causa venezolana y lo dijimos en voz alta y no solamente con palabras señora presidenta no solamente haciendo reuniones sino con acciones concretas nosotros hemos acompañado a María Corina Machado a Venezuela ante la amenaza que tuvo Maduro que fue la primera parlamentaria que quiso meter presa simplemente por decir lo que opinaba por lo que tiempo adicional la acompañamos señora presidenta a Venezuela para evitar de alguna manera que ese acto se pudiera se pudiera dar igualmente igualmente hemos acompañado al alcalde Antonio Leresma en esa lucha en los viajes constantes que él ha realizado alrededor del mundo a la señora Lilian Tintori en representación de su esposo cuando estuvo como preso político durante tantos años hemos pues actuado y siempre se nos preguntó por qué nosotros teníamos que tomar tiempo como congresistas peruanos para defender la causa venezolana y siempre dijimos señora presidenta que era un tema de la comunidad era un tema que de alguna manera directa o indirectamente iba a afectar a los peruanos y algunos no lo quisieron ver y no lo quisieron ver muchos porque recibían dinero señora presidenta para diferentes campañas de un gobierno extranjero tiempo adicional no quisieron manifestarse nunca abiertamente señora presidenta y ahora sabemos por qué en ese sentido señora presidenta no nos nunca nos olvidemos y como lo dijimos en esa ocasión el pueblo peruano por supuesto que se ha visto afectado recibimos con los brazos abiertos a todos nuestros hermanos venezolanos así como ellos nos recibieron con los brazos abiertos en las épocas difíciles del Perú sin embargo señora presidenta es cierto también que esto ha originado un éxodo de nuestros hermanos venezolanos y hoy que los acogemos con los brazos abiertos insisto igual hay pues un impacto en nuestro país decirles decirles a quienes nos escuchan que justamente solucionar la causa venezolana es solucionar un problema a nivel de toda la región no nos olvidemos que el Chávez antes que Maduro y ahora Maduro quisieron imponer su ideología en los diferentes países vecinos y de esa manera señora presidenta obligarnos a tener un gobierno como el que ahora tienen ellos saludo que esto no se haya cumplido con las casas del ALBA con gente de otros países inmiscuidas en los temas de Estado es por eso señora presidenta que nosotros nos sumamos a esta moción es por eso presidenta que desde Fuerza Popular seguiremos luchando día a día como lo hemos venido haciendo desde hace más de 10 años por lograr la libertad de nuestro hermano país venezolano que viva Venezuela y que viva Perú señora presidenta muchas gracias señora congresista tiene el uso de la palabra el señor congresista Ceballos